Otra cosa, esto es de risa lo de la sobrerrepresentación, es un asunto que se debe de conocer. Cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresan, o mejor dicho, la reprueban, porque ya está el bloque conservador decidido a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso. Ninguna iniciativa, que eso también, yo ni debería de estar les dando consejos a estas alturas, pero bueno. Al pueblo no le gusta que sólo un partido político o cualquier organización esté en el no, 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 no. Porque es irracional si se va al Congreso y la función es legislar si hay algo que beneficia al pueblo. ¿Por qué me voy a negar sólo por la carga ideológica y no me va a importar el pueblo? Entonces, como actúan así, pues no se ganan la simpatía de la gente. De hecho, si hay algo que va en contra de sus principios, de sus ideales, en contra de los intereses del pueblo, me opongo rotundamente. Pero si es algo en beneficio de la democracia, de la justicia, ¿por qué me voy a oponer así sistemáticamente? Bueno, ¿qué hicieron? Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral, quitamos lo de partido. Y pusimos coalición. No, 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 no. Es algo que era benéfico para todos, según nosotros. Y votan en contra. Sobre esto de la sobrerrepresentación.